Qué frutas frescas les traigo yo, manzanas verdes, qué ricas son, piñas doradas llenas de ilusión, son las mejores para el corazón. Ufas y fresas, melocotón, son suculentas de gran sabor, las mandarinas, pastilla y melón, ellas despiertan mucha pasión. Yo soy feliz aquí en Jamelín, mis frutas se alegran como una canción, nos llenan de vida así como el sol. Yo soy feliz en Jamelín, los niños las comen con tanta emoción, son dulces y suaves como un beso de amor. Y las verduras qué buenas son, nos hacen fuertes como un león, cebollas, tomates y coliflor son complementos de buena sazón. Las berenjenas y el champiñón son la más rica combinación, papas al horno con pimentón, despiertan las ganas de un comelón. Yo soy feliz aquí en Jamelín, mis frutas se alegran como una canción, nos llenan de vida así como el sol. Yo soy feliz aquí en Jamelín, los niños las comen con tanta emoción, son dulces y suaves como un beso de amor. Yo esperando tanto a alguien como él, que pueda sentir lo que pienso, nunca imaginé que llegara así, que escuche los versos de mi corazón, sí. Yo soy feliz aquí en Jamelín, mis frutas se alegran como una canción, nos llenan de vida así como el sol. Yo soy feliz aquí en Jamelín, los niños las comen con tanta emoción, son dulces y suaves como un beso de amor.